Informativo Boab, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo Boab, producción general, radio y TV Boab. Es martes y es tiempo de Informativo Boab. Gracias por acompañarnos en esta emisión 12 de septiembre en el Día del Historiador. Soy Coco Guerra, iniciamos. Analizan en la Boab el fortalecimiento de la partería en México. De entre 10 semifinalistas, estudiantes Boab se posicionan en el cuarto lugar del Hack Defender. Inicia el campeonato de olimpiadas matemáticas. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros en Informativo Boab. Buenas noches, bienvenidos a Informativo Boab. Gracias por seguirnos en nuestra transmisión por el canal 18.1 de Televisión Abierta y en el 118 de Megacable. Recuerda que también nos puedes ver, escuchar también en redes sociales como arroba TV Boab y desde cualquier lugar del mundo a través de radio y TV punto Boab punto MX o por la app Radio y TV Boab. Así damos inicio a la información. Un equipo de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Computación de la Boab, integrado por Isaac David Gómez Hernández, José Eduardo Arrucha Álvarez, Brenda Lisset Coca García, Lauro Pérez Valdés y Jesús Carro Q. Tierres, se posicionó en el cuarto lugar de entre 10 semifinalistas del Hack Defender, una competencia de hackeo de forma de expertos en ciberseguridad. El equipo denominado Code Warriors, cuyos integrantes forman parte del capítulo estudiantil de ciberseguridad, obtuvo 2.325 puntos, calificación que les permitió colocarse por arriba de otros grupos del Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Superior de Cómputo del IPN, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Puebla y de la Universidad del Valle de México. Y pasando a otro tema, a través de un foro organizado por la universidad y otros organismos, analizan en la Boab el fortalecimiento de la partería en México. La información con Dani Silva. Para analizar el panorama de la salud de las mujeres en México, específicamente la inclusión de las parteras y enfermeras obstétricas al Sistema Nacional de Salud, a fin de revalorar su importancia, la Boab en coordinación con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Fundación Mexicana para la Salud y la Asociación de Parteras Profesionales, realizó este día en el Auditorio Julio Glockner del Área de la Salud el Foro Fortalecimiento de la Partería en México, Mujeres Liderando en Salud. Dirigido a profesionales del área, estudiantes de medicina, enfermería y de otras disciplinas, empresarios y sociedad en general, este encuentro propició una conversación propositiva sobre la necesidad de cambios en el marco jurídico y regulatorio del país, a fin de que las mujeres cuenten con la opción de acceder a un modelo de partería humanizado en los servicios públicos de la salud. Para Informativo Guap, Daniela Silva. La preparatoria Emiliano Zapata fue sede de la fase estatal de campeonato de Olimpiadas Matemáticas, en el cual participaron más de 80 estudiantes de quinto año de primaria, secundaria y preparatoria. Estas fueron escuelas públicas y privadas. Durante la inauguración, la directora de esta preparatoria, Marta Alicia Herrera López, agradeció el apoyo de los padres y maestros como pilares para el desarrollo y crecimiento de los alumnos. En este concurso se seleccionaron cuatro estudiantes por nivel quinto de primaria, secundaria y preparatoria mediante un examen de razonamiento matemático, habilidades y destrezas, quienes representarán a Puebla en la fase nacional de campeonato de Olimpiadas Matemáticas que se va a realizar en diciembre en la Ciudad de México. Y en otra información, invitamos a la comunidad de la UAP a sumarse al Maratón de Reforestación Universitaria 2023 Sembrando Árboles, que se va a realizar este 21 de septiembre a las 10 de la mañana en el Complejo Cultural Universitario Ciudad Universitaria, las preparatorias de la UAP, así como Facultad de Enfermería de San Andrés Asumiatla. Y recuerda, debes llevar sombrero, pala y agua. Para mayor información, consulta la página de Facebook de la Coordinación General de Desarrollo Sustentable o marca al siguiente número 22 22 29 55 00 extensión 12 68. Y vamos a más información. El escritor inglés Graham Greene solía decir que los historiadores son personas que se interesan por el futuro cuando este ya es pasado. Es por ello que hoy se celebra el Día del Historiador en honor a todos aquellos hombres y mujeres que dedican su vida a conocer y divulgar nuestro pasado. Vamos a los detalles. Gracias a ellas y ellos, conocemos con mayor seguridad el pasado para darle una explicación objetiva a los sucesos del presente. Por supuesto, hablamos de las y los historiadores. Y hoy es su día. Cada 12 de septiembre se celebra el Día del Historiador en honor a la fundación de la Academia Mexicana de la Historia. Heródoto de Alicarnazo es considerado el padre de la historia, convirtiéndose en el primer historiador del mundo al describir los acontecimientos que marcaron su época, centrando sus investigaciones principalmente en el conflicto entre Persia y Grecia. Todo lo que se ha dicho acerca de la historia es elaborado siempre por un historiador. Entonces, esa es la gran responsabilidad que nosotros tenemos en el ámbito del mundo en general, que nosotros básicamente vamos dando la pauta de lo que se habla y de lo que no se habla con respecto al fenómeno histórico. En la actualidad, México cuenta con diversas dependencias, donde los profesionales de la historia investigan, conservan y difunden el patrimonio y memoria histórica del país, como lo son el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto de Ciencias Históricas de la UNAM y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Por su parte, la BOAP, desde 1965, prepara historiadoras e historiadores capaces de crear y difundir conocimiento histórico, aprovechando la experiencia de la disciplina con sus diversas especialidades, tales como la historia económica, social, demográfica, urbana, la historia de las mentalidades y la historia de la ciencia. La historia nos permite conocer los errores del pasado para no cometerlos en el presente ni en el futuro. Es por ello que reconocemos y valoramos el trabajo de todos aquellos que dedican su vida a esta hermosa disciplina. Muchas felicidades. En cámara, Jesús Ramírez para Informativo BOAP. María José Castillo. Una Nueva Esperanza es una organización que coadyuva a favorecer la condición económica de niños diagnosticados con cáncer. Y nos invita ahora a formar parte de Descabellados, un evento de empatía, de responsabilidad social para solidarizarnos con esta causa. Un evento que se va a llevar a cabo el próximo 24 de septiembre. Vamos a más detalles con Dani Silva. Este 24 de septiembre, nuestros amigos de la Fundación Una Nueva Esperanza nos invitan a su evento, el Día Más Descabellado. Veamos y conozcamos en qué consiste este día y su causa. Esta iniciativa es una campaña de solidaridad y a su vez un llamado a la acción, ya que es importante que la sociedad se una a la lucha contra el cáncer infantil, promover la empatía y la acción colectiva para marcar la diferencia en la vida de las niñas y niños afectados por esta enfermedad. El Día Descabellado no es un día de recaudación de cabello, solo es un día de solidaridad en donde la gente se puede rapar. No importa el largo del cabello, no importa si eres hombre, si eres mujer, todos se pueden rapar. Simplemente es un acto de solidaridad, de empatía, de amor para con los niños con cáncer. Si tu cabello cumple con las características para donarlo y en ese momento se puede, también lo podríamos hacer, pero no es el objetivo. El objetivo es la recaudación de fondos y sensibilización en este tema tan importante. Por ello, la idea de este día es que apuesten la cabellera entre conocidos o amigos para que el día 24 de septiembre, en Plaza Solesta, acudan a raparse y perder su cabellera para ayudar a estos pequeños. Hemos tenido la oportunidad de apoyar a 1,529 familias. Y hoy quiero invitarlos a que se unan al reto del Día Descabellado, el 24 de septiembre, y que hagan un esfuerzo por David y un chorro de chavitos que tenemos aquí ahorita, 214 con tratamiento vigente. Si te gustaría unirte al reto, la inscripción tiene un costo de 300 pesos. O también puedes hablar y comunicarte a los números de Una Nueva Esperanza, o en sus redes sociales para consultar las bases y los detalles. Todos estos chiquitos requieren de su ayuda. Solos no podemos, solos estamos indefensos. Hoy necesitamos de ustedes. Y con mucho gusto les pido, les solicito que pierdan su cabellera. Anímate y forma parte de este gran día y apoya esta noble esposa y sé uno de los valientes. En cámara Martín Quintanilla y para Informativo BOAP, Daniela Silva. La Dirección General de Desarrollo Internacional, BOAP, invita a participar en la beca Santander en los idiomas alemán, francés e italiano. El único requisito es ser de nacionalidad mexicana y mayor de 18 años. La fecha límite para inscribirse es el 15 de octubre y la publicación de los resultados de la selección de los candidatos será el próximo 7 de noviembre. Para mayor información visita la página app.becas-santander.com Y vamos a otro tema. La presentación del libro Arrugas en el Tiempo desata el interés por los hitos de la cosmología contemporánea. Una ciencia que entraña la comprensión del universo, lo que hace que esta obra sea única. Escuchemos el dato completo en esta próxima nota. La Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado, en conjunto con la Dirección General de Divulgación Científica, presentaron el libro Arrugas en el Tiempo, de los autores George Smoot y K.A. Davidson, para hablar de Campos de Estudio del Universo. El evento tuvo lugar en la Unidad de Seminarios de Ciudad Universitaria y contó con la participación de la doctora Ana Aviles López y el doctor Arturo Fernández Telles de la POAP en compañía del doctor Omar López Cruz del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. La materia le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la materia cómo moverse. O sea, las pequeñas inhomogeneidades generan arrugas en el espacio-tiempo, cambios en la geometría del espacio-tiempo y por eso es que el autor les llama arrugas en el tiempo. El origen y la evolución del universo inquieta a las mentes de los apasionados por el estudio de las profundidades celestes e impulsa a alcanzar grandes metas. El cosmólogo es un físico que estudia el universo, esa es la materia que estudia todo el universo. Entonces por eso está muy bien entrenado el doctor Arturo, para hacerse cosmólogo el día que quiera. Muchos han hecho la migración y exactamente el autor de este libro que estudió en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, pero hay una cosa que está detrás, es la pasión por el conocimiento. La presentación culminó con una ronda de preguntas y respuestas y la reflexión consistió en aprovechar al máximo las oportunidades que brinda nuestra casa de estudios. Yo creo, y aquí se lo preguntamos, bueno en otro lado en el carolino, a la doctora Lilia Cedillo y le dije, yo le pregunté porque me gusta andar provocando a la gente, le pregunté que si la UAP estaba preparada para ganarse un Nobel y ni lo pensó la doctora, me dijo sí. Conocer nuevas obras de literatura científica para ampliar nuestra mente permite que alcancemos nuevas metas a través de las dimensiones de tiempo y espacio. Para Informativo UAP, Mara Jimena Pérez. Hoy es martes y es tiempo de la colaboración del doctor Luis Ochoa Bilbao, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien nos hablará acerca de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Muy buenas noches doctor UAP, bienvenido a Informativo UAP. Buenas noches Coco, apenas hablamos la semana pasada de los BRICS y el nuevo impulso que está tomando el sur global en la agenda internacional contemporánea. Hoy hablaremos de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, conocida como ASEAN. Del 5 al 7 de septiembre se llevó a cabo su cuadragésima tercera reunión en Yakarta, la capital de Indonesia. Se trató del encuentro anual que llevan a cabo los líderes de estas naciones, Indonesia, Singapur, Malasia, Filipinas, Tailandia, Camboya, Vietnam, Laos, Brunei y Myanmar. Estados Unidos, Rusia y China participaron solo como naciones invitadas. La región del Sudeste Asiático es una de las más dinámicas en términos poblacionales, en crecimiento económico e intercambio comercial. La ASEAN, solo como bloque comercial, cuenta con 640 millones de consumidores. En conjunto, es la octava economía del mundo y el tercer mayor socio comercial de la Unión Europea. Y las previsiones de su crecimiento económico apuntan a un 4.7%, ligeramente menor que el año pasado, pero no deja de ser un porcentaje importante. La región, por supuesto, tampoco está exenta de serios conflictos. Uno de ellos es el caso de Myanmar, El país del Sudeste Asiático atraviesa una crisis política y un aumento de la violencia desde que, en 2021, un golpe militar depusiera el gobierno de Aung San Suu Kyi. Desde entonces, el control militar y la represión a la disidencia ocurren todos los días. Otro tema controvertido es el hecho de que Beijing reclama casi la totalidad del mar de China meridional. La semana pasada, incluso, China hizo público un nuevo mapa oficial en el que reivindica la soberanía sobre la mayor parte del cuerpo de agua. Esto ha despertado el rechazo de países como Malasia, Vietnam y Filipinas, que limitan con dicho mar y que temen reclamaciones de tierras, actividades e incidentes graves en la vía navegable. Al margen de estos problemas latentes, la cumbre se puede calificar de positiva. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló en la inauguración de la cumbre que la relación entre la ASEAN y la ONU es más importante que nunca. Este bloque y su relevancia geostratégica es noticia mundial y un recordatorio de los nuevos equilibrios en el escenario global. Conforme el siglo XXI avanza, toda Asia-Pacífico comienza a posicionarse como la religión más importante del planeta. Gracias, Coco, y buenas noches al auditorio. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, doctor. No nos despedimos porque nos vemos y escuchamos la próxima semana. El astronauta estadounidense Frank Rubio sobrepasó el récord de 355 días consecutivos en el espacio. Vamos al detalle de esta nota y más en nuestra información internacional. En Suiza, un equipo de científicos de la Escuela Politécnica Federal de la USANA logró un avance significativo en el campo de la bioelectrónica al triplicar la capacidad de producción de electricidad de la bacteria E. coli. Esto permite producir energía en distintos entornos, especialmente a partir de aguas residuales, lo que ofrece una solución sostenible para el tratamiento de residuos orgánicos. Este avance podría tener un impacto significativo, perdurable e innovador en todo el mundo. Las planicies de América del Sur se inundan cada vez más, dejando bajo el agua comarcas enteras en la región de Chaco, Pampeana de Argentina. Este fenómeno, del que se conoce todavía poco, está provocando el incremento de aluviones en toda la comarca, estudios científicos apuntan a que este fenómeno se debe a la deforestación por la agricultura, ya que los suelos han reducido su capacidad para extraer el agua, lo que provoca encharcamientos. Varios expertos sugieren cambios en las prácticas vegetales para ayudar a la hidrología de la región. En Estados Unidos, el astronauta Frank Rubio sobrepasó el récord de 355 días consecutivos, 3 horas y 45 minutos de permanencia en el espacio, en la Estación Espacial Internacional, logrando así una nueva marca para un cosmonauta de la NASA. Dicha marca estaba en manos de Mark Bendehey desde el 30 de marzo de 2022. Sin embargo, el periodo más prolongado de permanencia de un ser humano en el espacio lo tiene Valery Poliakop, quien estuvo 437 días a bordo de la estación Mir entre 1994 y 1995. La exposición Flash 2.0 se enmarca en una serie de actividades que desde el 2017 el Museo Amparo ha desarrollado con la finalidad de reconocer prácticas de arte contemporáneo en Puebla y así establecer un diálogo con la comunidad. Esta interesante nota nos las presenta nuestro periodista cultural Carlos Maceda. Muy buenas noches, Carlitas. Muy buenas noches, mi estimada Coco. Museos Puebla invita a que disfruten en familia las actividades que han preparado. La recomendación de hoy es la presentación teatral Sueños del Barroco, que se realizará todos los sábados de septiembre a las 12 horas en el Museo Regional Casa de Alfeñique, 4 Oriente 416, allá en el Centro Histórico. Y nuestra información, la exposición que adelantabas, es acompañada por un programa público en el cual, a partir de talleres, encuentros abiertos y actividades situadas, distintos invitados locales y foráneos ampliarán la conversación sobre prácticas narrativas de contrahistorias y reescritura. Vamos a los detalles. El Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla y el Museo Amparo presentan Flash 2.0, Focus de Arte Contemporáneo en Puebla, un proyecto colaborativo que propone un diálogo con la comunidad artística de Puebla. Desde el 11 de septiembre y hasta el 9 de octubre, en las salas de exposiciones del Museo Amparo, se podrán visitar cinco proyectos locales de artistas y colectivos seleccionados, a partir de una convocatoria. A través de un programa de seguimiento curatorial, se realizó el proceso de producción, el cual se centró en la observación de espacios específicos, el análisis de procesos históricos y políticos y la recolección de fuentes orales. La pieza que abre la exposición es el retrato matérico del colectivo Muna, integrado por los arquitectos Miguel Méndez y Miriam Lagunas. Esta pieza es una instalación colectiva, trabajada a partir de desechos y de recolectas del río Alceseca, uno de los más contaminados del país y que en el imaginario colectivo ha sido olvidado. Retoma el Muro de Limosna, que es uno de los elementos arquitectónicos dentro de la arquitectura mexicana más usados, y aquí hace una acción de denuncia y visibilización. Adrián Juay, en Evocación sobre un paisaje ausente, investiga sobre las consecuencias políticas, afectivas y culturales que implican la extinción del glaciar Ayo Loco en el Ixtasigual. En esta pieza, Juay produce con la idea de la borradura, obras que desdibujan la representación del paisaje en una incertidumbre de la mirada, a la vez que los modos de producción de estas se apegan a la progresiva erosión del glaciar, dando lugar a testimonios ambiguos. Neptuno es la pieza de Antonio Barrientos y Federico Martínez Montoya, que por medio del video recopilan los gestos efectuados por dos masajistas, Enrique Vélez Cabrera y Andrés Enrique Vélez Hernández, padre e hijo, en una rutina al interior de los baños Neptuno, en el barrio de San Antonio. Los artistas describen también el ritual del baño, como una prolongación en la edad adulta de un contacto afectivo físico entre los protagonistas. Santo Miguelito Pérez en Ochalán, que se puede traducir del náhuatl como romperse, hablando de una vasija, retoma la expresión para nombrar su obra, en la cual hace referencia a algunos relatos de su comunidad que narran el origen de los cohetes en la zona de Tepontla, que los describen inicialmente compuestos por elementos de barro que se rompían para transmitir un aviso. El recorrido de la muestra cierra con Mapa de la China, que presenta Raquel Rodríguez, una videoinstalación compuesta por un conjunto de 17 videos que presentan fragmentos de numerosas fuentes que, a menudo en contradicción el uno con el otro, narran episodios históricos, legendarios y folclóricos inherentes a la figura de la China poblana. Y además, la artista plantea una posible reescritura femenina de esta historia. Como parte de las actividades complementarias, se realizarán talleres, iniciativas con espacios independientes, así como recorridos guiados por los artistas. Visita Flash 2.0, coordinado por Nina Fiocco. Para Informativo UAB, Carlos Maceda. Informativo UAB Deportes Vamos con la información deportiva universitaria. Este martes, Dani Silva nos presenta a una de las deportistas más destacadas de nuestra universidad, Ashley Muñoz. Adelante, Dani, muy buenas noches. Buenas noches, Coco. En días pasados, se celebró el Día Mundial de la Esgrima. Este deporte de disciplina y elegancia es también un camino hacia el desarrollo personal. Y hoy, aprovechamos para presentarles una entrevista con una de las máximas representantes de este deporte en la UAB y en el Estado. Ashley Samantha Muñoz Flores, esgrimista y medallista poblana. Vamos a la información. La esgrima es un deporte que requiere de muchos reflejos, mucha agilidad y, sobre todo, mucha constancia. Por ello, platicamos con Ashley Samantha Muñoz Flores, ganadora medalla de oro en la Universidad Nacional Sonora 2023, para que nos cuente un poco sobre esta disciplina y de todos sus logros. Hola, soy Ashley Muñoz, soy esgrimista poblana, soy seleccionada nacional y mi última competencia, gané oro en los Juegos Universitarios 2023, celebrada en Hermosillo, Sonora. Yo empecé a practicar, bueno, desde siempre he hecho deporte. Empecé a hacer fútbol a los cuatro años y un profesor que también era profesor de fútbol y de esgrima me vio características, talentos y habilidades para hacer esgrima. Fue donde empecé a descubrir mi curiosidad acerca de la esgrima. Yo me cambié a los 12 años en sable, ya que era un arma más atractiva, más rápida, más agresiva y, bueno, creo que eso iba con mis características. Mi primer torneo fue un selectivo nacional en el Comité Olímpico Mexicano. Yo era novata, o sea, novata, novata, no había tenido ninguna competencia ni estatal, ni tramuros. Mi primera competencia fue un nacional, debuté en un nacional y quedé en quinto lugar. Yo les estoy hablando de quinto lugar como de 60 tiradores, entonces fue un resultado que en ese momento yo no dimensioné lo bien que lo había hecho más para los poblanos. Hicieron una semblanza mía con un resumen de todo lo que he hecho en mi carrera y creo que nunca me había puesto a dimensionar lo grande que soy, lo mucho que he logrado. Bueno, no lo puedo decir que fue en dos años, en cinco años, ni en diez años. Llevo 12 años en este deporte, en este deporte que amo, me apasiona y no siempre está la motivación. Reconocer y aceptar lo exitosa que ha sido mi trayectoria es algo que, la verdad, sé que los sueños se pueden cumplir si uno trabaja duro. La esgrima me ayudó a ser fuerte de mente. Fuerte de mente, ¿por qué? Porque en lugar de llorar, o sea, sí lloré, ¿verdad? Pero en lugar de estar triste y no poder hacer un excelente rendimiento, yo todo eso lo transformé en motivación y en impulso. Es muy fácil decirlo, pero hay años psicológicos de trabajo. Mental, respiraciones, ejercicios de visualización, de estar presente. Entonces yo puedo decir que la esgrima me ha ayudado a superarme no solamente en lo deportivo, también en lo personal. Como persona me ha ayudado a ser más fuerte, más disciplinada y más resiliente. Bueno, pues yo siento que así hagas deporte, así hagas arte, así pintes, cantes, bailes, hagas lo que sea, que siempre busques ser el mejor. Que siempre busques destacar en algo. Si tú trabajas en destacar en algo en específico, siempre vas a sobresalir. No busques ser ordinario, busques salir de lo común, esforzarse mucho más, mucho más cada día y ser muy paciente porque el crecimiento no es lineal. No es lineal, pero siempre es constante. Vean películas, es lo que más me ayuda. Si quieren un tip, vean películas. Las películas motivan mucho y si ya se las saben, vuélvanlas a ver hasta que se las sepan todas de memoria. Entonces busquen manera de motivarse y yo sé que la motivación se acaba, pero confíen en su disciplina. Como pudieron observar, Ashley Samantha Muñoz Flores es un ejemplo de que un cuerpo y una mente fuerte son la clave del éxito para esta disciplina y para muchos otros ámbitos de la vida. En cámara, Edgar Vázquez. Para Informativo UAP, Diego Escalana. Del 27 al 29 de septiembre se realiza el tercer coloquio interdisciplinario de género y feminismo en las humanidades. Actividad organizada por la Facultad de Filosofía y Letras en colaboración con universidades de Estados Unidos y España. La información sobre las ponencias y sedes, además de algunas consideraciones en cuanto a las mesas virtuales y presenciales, puedes consultarla a través de la página de Facebook Coloquio Interdisciplinario Género y Violencia. Y pasando a otro tema, la china poblana que corre por causa es una mujer que busca ayudar a niñas y niños con síndrome de West. A través de la recaudación de fondos por cada kilómetro que ella recorre en un maratón, esta es su historia. Y la presenta José Telache. Corre por causa es una importante iniciativa que busca recordar fondos para adquirir sillas de ruedas que son entregadas a niñas y niños que más lo necesitan. Vestida de china poblana, Julieta Escobar Parra es una maratonista que corre no por una medalla, sino por algo de mucho más valor. La sonrisa de niñas y niños que saben que cuentan con su apoyo. El corre con causa representa para mí ofrecer mis pasos de corazón para un pequeñito con epilepsia severa. Nos unimos a muchas causas, pero ahorita en particular por los pequeños con síndrome de West de la Fundación Camina Junto a Mí. Yo hago kilómetros portando el traje china poblana, hago maratones para que la gente se sume de corazón y podamos entregar una silla de ruedas específica para estos pequeñitos con nuestra terrible enfermedad y se les pueda cambiar la calidad de vida. También conocida como Adelita, comenzó con esta labor a raíz de la enfermedad de su hija, quien a los ocho meses fue detectada con síndrome de West, un tipo de epilepsia severa de difícil control que afecta a niños y niñas y provoca que pierdan habilidades psicomotrices. A raíz de eso, mi familia, mi esposo me motivó a hacer algo que me gustara para poder sobrellevar lo difícil que es esta situación familiar cuando un hijo está enfermo y pues empecé a correr dando mis pasos por la salud de mi hija, pidiendo un milagro. Y ella afortunadamente, después de mi primer maratón, logró sanar milagrosamente. A raíz de ahí, decido ponerme el traje china poblana para correr por más pequeñitos con todo mi corazón y con toda la esperanza en que ellos también vivan su propio milagro. Gracias a esta iniciativa, se han recaudado fondos que han permitido entregar a la fecha nueve sillas de ruedas a diferentes niñas y niños. El esfuerzo y la motivación de Julieta la han llevado a correr maratones, incluso en otras partes del mundo. Que es el Maratón de París. Fue hace unos meses en los cuales nos presentamos con el traje china poblana en esa línea de salida y con todo el orgullo en mi corazón porque representó también la entrega de dos sillas de ruedas. Gracias a Dios y gracias a todos. Actualmente ha corrido cerca de 200 carreras, 20 medios maratones y 8 maratones. Entre estos, los virtuales de Boston y New York en pandemia. Además, por medio de esta iniciativa también han logrado el acopio de medicamentos y kits de higiene, entre otras actividades. El monto de la silla de ruedas total se divide entre los 42 kilómetros y nosotros publicamos cuánto es el monto donativo por kilómetro. Hay personas que te pueden donar un kilómetro completo o te pueden donar por metros, 500 metros, 250 metros, para acceder a ese monto donativo directo a la fundación. Yo pongo la cuenta de la fundación para darle transparencia a nuestras causas y una vez que logramos los 42 kilómetros de esperanza, se hace la entrega de la silla de ruedas. Las personas interesadas en donar pueden encontrar más información en sus redes sociales. Acciones como esta tienen un gran impacto entre la sociedad. Así que sumémonos a esta noble e importante causa y corramos junto a Julieta hacia la meta de ayudar a más niñas y niños. En cámara, Jonathan Reyes. Para Informativo Buap, José Tlachi. Damos paso a la programación de TV Buap. Gracias a todo el equipo de Informativo Buap. Agradecemos el favor de tu atención y gracias a los que siguieron la información de nuestra institución en las redes sociales. Mañana te acompaña en este espacio Laura Montier. Me despido con una frase del historiador francés Paul Valery. La historia es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Soy Coco Guerra, siempre has escuchar tu voz. Gracias a todos.